muy buenos días hoy no es al alba pero es temprano mira la tengo difícil el clima está bien no hay nada malo lo que tengo difícil es porque el grupo que se quedó se iba hoy y lo convencí de que se quedara lo convencí porque tuvieron tres días de pesca nula 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 solo bagrecitos han sacado por ejemplo son seis personas de mar del plata voy por el desafío los tengo que hacer pescar bueno estamos en el corvinero vinimos a pasear porque no es el lugar que por ahí elijamos para pescar pero como está muy bajo y ya hay un montón de camionetas ya pasamos el pedregal está lleno de gente la gente no conoce así que bueno estamos conociendo bueno nos vamos con maría alta no subió mucho por eso me voy a arriesgar hay que salir de acá no hay pique hay un bagre y pasto así que vamos con la parada y vamos a tratar de pasar por todo el corvinero estamos más delante corvinero a buscar pescado bueno optamos por quedarnos un rato en el corvinero está acá mi colega y amigo el nati eckerman así que me quedé cerca de él y si no me gusta salgo salgo a tiempo pero bueno la gente pidió quedarse vamos a ver qué pasa es un lugar complicado por el enganche pero bueno si hay pesca hay pesca se aguanta todo el tema si no hay pesca es lo que digo siempre yo así que bueno un rato vamos a estar si ah bueno esperas que vamos a fliparlo yo también si 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 ¡Qué grande, señor! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Pescadilla! ¡Vamos, la fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Debuto tal! ¡Después de tres días! ¡Virá, mirá, mirá! ¡Por eso te la llevó! ¿Por eso? ¡Sí, por eso! ¡Levantalo, levantalo! ¡Vamos, urrina, señor! ¡Pescadilla! ¡Vamos, pescadilla! ¡Qué grande, señor! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Me parece que fue un bagre, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Ah, saltó ahí todo! No sé si una pescadilla o un bagre ¡Pescadilla! ¡No, una corvinita! ¡Corvina! 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 ¡Un bagre, un bagre! ¡Un gatuzo! ¿Querés que te la tire? ¡No, no! ¡Robado, Miguel! ¡No, cómo robado! ¡Está bueno esto, eh! ¡No, está agarrado! ¡Un gatuzo! ¡No! ¡Pescadilla! ¡Gatuzo! ¡Gatuzo! ¡Ah, no! ¡Raya, raya! Pensé que era Gatuzo, mirá Con razón estaba pesado Tengo un colega camarógrafo acá ¡Gatuzo! ¡Ah, esta mirada de McTala! ¡Ja! ¡Tiene mucha tierra de Cisquadro muebles! ¡Hasle, un caras, una cúbe! ¡No, con moi! ¡A salera, Jimérez! ¡Si! ¡No, nada más! ¡Los grandes! Gattuso 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 No, pero tiene dos pescados porque trae una línea Ah no, si tiene dos anzuelos él Yo le hice poner dos anzuelos, perdón Gattin Te dije, tenés de fe Un Gattuso y una pescadilla Gattuso ¿Y? ¿Cuánto decís que pesa? Jejeje Ya vos te das cuenta cuando tira No, pero está enredado No, está enredado, pará, pará, que te ayude Recojefer Bueno Pará, pará, pará Un Gattuso Un Gattusito Bien Carlos Vamos de a poco, dijo Jajaja Vamos Bien, eh Buenísimo Pero ayer no lo esperaba esto, eh Bueno, ven Un poco, un poco Ya, que gran Oh, chico Jejeje Ya, chico Ah, qué pará, chico Chico Che, se te escapó allá atrás Ahí en la espuma se te escapó el chiquito ¿Lo viste vos el pescado? Era una pescadilla, yo de acá lo vi Por eso te digo, yo sí lo vi cuando lo levantaste Digo, ah, una pescadilla, vi el paso también Se te escapó ahí en la espuma Vamos chiquito, viejo nomás ¿Ves que decían que no se te había escapado? Ahí está la prueba Ahí está el pescado Para los que abran, claro, una corvina Corvina para chiquito Corvina Linda, linda, linda Ahora sí, tenemos a nuestro amigo Fernando Riera al lado Por suerte su cliente también ha pescado Bien